¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? Has llegado al sitio indicado. En Selectra somos asesores energéticos y ayudamos a gente como tú a pagar menos en sus recibos. Las mejores formas de ahorrar en la factura de la luz son reducir la potencia eléctrica contratada, es decir, la cantidad de luz de la que podemos hacer uso al mismo tiempo. Pero ten cuidado, la potencia depende de la cantidad de electrodomésticos que quieras conectar a la vez, por lo que una potencia demasiado baja hará que salten los plomos de tu casa. La otra opción que tienes es cambiar la tarifa de la luz. Las compañías ofrecen diferentes planes de precios y descuentos para que puedas elegir la que te resulte más económica. Pero no te preocupes, no tienes que estudiar todo el mercado. Comparadorluz.com lo hace por ti. Simplemente rellena los campos de la aplicación con las características de tu vivienda. Además, llevar un consumo inteligente ayudará también a reducir el impacto económico de la factura. Aprovechar la luz natural, sustituir las bombillas clásicas por nuevas de bajo consumo o utilizar programas de agua fría en lavadora y lavavajillas te ayudarán a ahorrar algunos euros más. Desde Selectra te ayudamos a ahorrar la luz y el gas de tu casa. Si necesitas ayuda con este u otro trámite, no dudes en llamarnos al teléfono sin sobrecoste 91-198-3390. Además, puedes seguirnos en nuestra web y redes sociales para estar al día de las novedades del mercado energético. Selectra. Energía al alcance de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!